Hola, yo soy Andrea. Hola, yo soy Manos. Y estamos con nuestra invitada del Open Mic, Daniela Espala. Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Dime, ¿cómo te sientes, Daniela? Bien, nerviosa antes de tocar, pero bueno, con ganas. Tengo canciones nuevas y tengo muchas ganas de mostrárselas a la gente. Nos vienes a presentar nuevo material aquí a Tierras Mexicanas. ¿Cómo te ha tratado México? Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz acá. Hace ya tres años que vivo acá. Y la verdad la paso muy bien. Tengo amigos, tengo un equipo de trabajo. El público también me ha dado mucho cariño a medida que han ido conociendo mi música. Así que estoy muy contenta. Oye, cuéntame rapidísimo. ¿Cómo empiezas a crear esta pasión de componer, de cantar? ¿Quiénes fueron como tus inspiraciones para decir, yo quiero hacer eso, me interesa? Al principio empecé a cantar. Mis inspiraciones eran Michael Jackson, Whitney Houston también, Anita Franklin. Esas eran como mis influencias al principio. Y después empecé a escuchar música de rock argentino, ¿no? Como de los 70s, de los 80s. Ok. Y ahí también empecé a estudiar piano. Y creo que ese fue el momento donde ya me empezaron a dar ganas de escribir y de dejar algo más. Porque bueno, admiraba a muchos cantautores como Charlie García, Fito Páez. Y bueno, así empecé. Nos pusimos a investigar acerca de tu música. Y tienes una colaboración con Leonel García. Sí. Oye, cuéntame, ¿cómo estuvo eso? Estuvo, lo invité. Era una canción que ya existía en mi disco. Yo la había grabado. Y la quería sacar como sencillo. Y había estado hablando anteriormente con Leonel. Él es muy generoso, sobre todo con los artistas nuevos. Ayuda mucho a los artistas nuevos. Y entonces tuve ganas de invitarlo a que cantara esta canción conmigo y la sacáramos como sencillo. Y así fue. La verdad me gustó muchísimo cómo quedó. Porque además era una balada. Y Leonel en las baladas es increíble. La institución. Sí. Claro. Entonces lograron conjuntarse y crear esta canción. Que ya por título. Sí. Si no lo cortas se llama. Sí. Y cuéntanos qué trata o más o menos. Si no lo cortas habla de una relación que ya está un poco sumida en el fracaso. Entonces es como la percepción de saber que todo va estar mejor si se corta. Si se termina. Para que no siga dañando. Claro. Oye, ¿y en tus videos tú estás ahí dando ideas o dejas que el director lo haga todo? ¿Tú aportas ideas para tus videos? Sí. Casi siempre. Bueno, lo vamos hablando mucho con los directores. Con el director de cada video. Como por ejemplo para el video de arruinármelo. Sí se me vino esta imagen de estar en una viga de equilibrio. Entonces se lo comenté al director y alrededor de eso lo armamos. El último video que saqué que se llamaba Prefiero olvidarlo. Tenía algunas ideas como de que quería que fueran blanco y negro. Pero también teníamos un presupuesto muy acotado. Entonces uno de los chicos propuso una locación que él la podía conseguir sin que nos costara más. Y esta locación tenía maniquíes. Entonces ese fue como el gran atractivo del video y en base a eso se armó toda la historia. ¿Cuál es tu video así, el video que más te representa este momento para Daniela? Yo creo que el que más me representa es el último. El de Prefiero olvidarlo. Este de los maniquíes. Me gustan mucho. Los veo. Ahora por ejemplo puedo ver Folk Japonés que lo hicimos hace mucho tiempo y la verdad me gusta y me causa gracia también porque es una historia un poco exagerada, ¿no? Pero eso era lo que se buscaba, era como muy teenager la idea. Oye, ¿tienes alguna canción favorita? ¿De las mías? Sí. ¿Tuyas o de lo que sea? No, sí. O sea, de mis canciones de otras personas y hay millones que son favoritas, ¿no? Como que... O sea, ahora me puede venir una a la mente, pero siempre son un montón. Me gusta mucho Morning Morgantown de Joni Michet. Me acuerdo que fue una canción que me acompañó durante mucho tiempo. Bueno, y así hay un montón. Pero de las mías, por ejemplo, lo que más me gusta tocar es Estás Pensando. Estás pensando, no sé, siempre que la canto siento que hay como una conexión especial. Y bueno, la disfruto. Hace ratito comentaste sobre un disco. Cuéntanos qué planes tienes con este disco, presentaciones. Mira, el próximo es que estoy haciendo. Lo estoy haciendo en este momento. Sí, cuéntanos. Acabo de grabar dos canciones. Una de ellas va a salir como fines de julio, principios de agosto. Y es un disco que a medida que lo estoy haciendo, lo estoy promocionando. O sea, en lugar de hacer el trabajo de lanzar el disco y que de ahí se desprendan los sencillos, estoy haciendo el trabajo inverso. Y tiene mucha adrenalina eso. Entonces, me emociona. Me emociona. Y además, las canciones no se ponen viejas. Porque entonces las hago, las grabo, salen y después me pongo a grabar otras y salen. Qué padre. Oye, ¿y estuviste en Cuba? Cuéntanos cómo fue tu experiencia en Cuba, un país totalmente diferente. Sí. Fue muy mágico. Fue también, bueno, muy choqueante por lo diferente. Yo fui unos días antes porque armábamos, ahí me armaban una banda de mujeres. Y entonces iba para allá, ensayaba con ellas y ensayábamos mis canciones y después las tocábamos en vivo en el festival. Vale. Entonces, estuvo bueno, estuvo bueno poder conocer un poco más, estar en contacto también con ellas, ¿no? Y saber cómo vivían y conocer un poco más cómo piensan, cómo pese a quejas que pueden tener con el régimen, también es lo único que conocen y es cómo han vivido siempre y lo prefieren a veces antes que la voracidad del capitalismo. Sí. ¿Y qué tal te recibió la gente en Cuba? Muy bien, muy bien, sí. Yo sabía que estaba acompañada de todas estas chicas cubanas que tenían muchísima fuerza en el escenario, entonces estaba tranquila. Porque imponen. Sí, sí. Entonces estaba también como segura y se armó algo muy lindo en el show. Oye, cuéntanos, ¿tienes un ritual previo a cada presentación, alguna, algo...? Mira, por lo general tomo, pero ya me he dado cuenta... Yo creo que todos. No, pero ya me he dado cuenta que empiezo a gritar mucho cuando tomo, entonces voy a dejar de hacerlo, voy a probar qué pasa sin tomar. Oye, cuéntanos de tus próximas presentaciones. Ahora vamos a hacer una cuando salga, es sencillo. Vamos a estar tocando en el Pasagüero con Sophie Mayen, que hicimos un imperial hace poco y salió muy bien. Entonces nos gustó esta alianza y lo vamos a repetir en el Pasagüero, creo que va a ser agosto. Ya por las redes voy a ir confirmando la fecha. Pues déjanos tus redes para que todo el mundo vaya y te siga y conozca un poquito más de ti, Daniela. Sí. Twitter, arroba Daniela Spala. Instagram, igual, arroba Daniela Spala. Facebook, diagonal Daniela Spala Music. Y YouTube, diagonal Daniela Spala. Pues muchísimas gracias, Daniela, por haberte compartido un poquito de esta producción que traes. Gracias. Y pues nada más recordarles, amigos, que nos sigan en nuestras redes personales, en las redes de Triciclo Music. Y recuerden que Triciclo Music es un espacio para músicos que presenten su material. Así que pues muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias.